Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Violeta. Buenas tardes. ¿Qué tal, Macario? Hola, soy Violeta Huerta. En el Congreso de la Universidad está examinando y discutiendo una ley laboral, la ley del trabajo, porque dicen que quieren adecuarla para que atraiga inversiones, para que haya atractivo al país frente a los capitalistas extranjeros. ¿Hay un debate en que si esto es real o no es real? Sí, una propuesta que ha sido muy controversial, porque mientras quienes la promueven, que son el gobierno federal, el PAN, están asegurando que esto va a ayudar al mayor desarrollo para el país, por otro lado, quienes se contraponen, como entre ellos el PRD y el PRI, aseguran que esto va en contra de los trabajadores. Así que, bueno, quisimos ir a preguntar a especialistas, a gente involucrada en el sector laboral, y vamos a ver qué nos comentaron sobre esta iniciativa. Yo considero que es una falacia lo que dicen quienes están impulsando esta nueva ley. Todos sabemos que si la ley se cumpliera al pie de la letra, no tuviésemos los problemas que tenemos. Y yo siempre lo he venido diciendo, que lejos de estar buscando una reforma a la ley laboral del trabajo, donde va en perjuicio de los trabajadores, necesariamente, se tiene que ver cómo se tiene que aplicar la que tenemos actualmente. Y es una gran mentira el tema de que eso crearía más empleos. Perdón que lo diga, crearía empleos, sí es cierto, podría ser, pero que nomás serían pasajeros. Por ejemplo, el sector del trabajo. Se crearon 250 mil empleos en el mes de mayo, junio y julio. Digo, pero vamos viendo en qué condiciones, porque prácticamente son trabajadores que entran por contrato, o por contrato de una semana, por contrato de un mes, o por contrato de tres meses. Esos son los que dicen que van a perdurar, no, no puede ser, porque no son estables. Además de que no son estables, son mal pagados. Digo, yo con todo respeto al sector del trabajo le puedo decir si él podría vivir con 60 pesos diarios. Está a grandes luces que el sector más beneficiado son los empresarios, porque los empresarios entre más ganan, más quieren, y entre los trabajadores entre menos ganan, más los tienen agarrados del pescueso. En algunos puntos, cuando por ejemplo te exige, aunque no lo exige realmente, tácitamente, de que se formen sindicatos. El problema es cuando se dan sindicatos en donde ahorcan al patrón, en donde por tantas peticiones, en donde por cuestiones de carácter sindical, en donde le dicen al patrón, mira, pues es que tal sindicato tiene estos beneficios, y aquí también tenemos que tener, ahí es cuando yo veo que se presentan algunos problemas. Asegurar en primer lugar que haya mayor inversión, que vengan inversionistas foráneos, extranjeros, a invertir más en el país. Tenemos que entender que lo necesitamos. En este momento, el 80% de la inversión para la cuestión laboral es de Estados Unidos. Tenemos que ampliar las redes a la mejor. Pero para que ellos vengan, tenemos que darles la seguridad de que no vamos a crear sindicatos que hagan marchas, que hagan mítines, que protesten. Pero también tenemos que demostrar, los mexicanos, que sabemos hacer bien nuestro trabajo. ¿Para qué? Para que nos paguen bien. Es de que hay empleo, pero pagan sueldos muy bajos, que no te alcanza para vivir, cuando la ley dice que el trabajo que hagas te debe de permitir, te debe de alcanzar para mantenerte y para mantener a tu familia. Y hay ocasiones en que tenemos un sueldo que no nos alcanza ni para vivir, sino que sobrevivimos. Va a ser, yo creo, bien meditado, tendrá de alguna manera que consultarse a los trabajadores, porque en esto hay muchas opiniones. Algunos están conformes, otros más no están muy contentos, no les agrada. Tenemos que mediar. Por un lado, respetar los derechos conquistados por los sindicatos durante muchos años y por otro lado, innovar, crear nuevas formas para atraer mayor inversión y para que podamos darle empleo a la gente que tanta falta le hace. Las leyes son perfectibles, todas las leyes son perfectibles, pero la idea es que realmente tengamos un país más competitivo, que tengamos, seamos más atractivos en materia de competitividad. México tiene muchas bondades. Sin embargo, insisto, hay que respetar la autonomía de los sindicatos, hay que respetar a los organismos empresariales en esta materia, porque al final de cuentas es algo que ha costado muchos años lograrlo. Y bueno, sin duda hay que ser muy cuidadoso de la autonomía de los sindicatos. La ley que tenemos ya en nada está acorde a la realidad que está viviendo el país hoy en día. La verdad es que es indudable que es uno de los temas en los que México se ha quedado muy rezagado y que yo creo que es indispensable para poner a México en la vanguardia, en un tema que es fundamental, que indudablemente atraería inversión, generaría empleos, traería muchos beneficios para el país. Ojalá y los señores legisladores saquen una muy buena ley, que sea realmente una nueva ley que innoven, no que vengan a partir, como siempre ha pasado, principalmente en el Congreso Federal, las que ya están vigentes. Que faciliten la capacitación, que faciliten el trabajo, que faciliten la inversión. Y que den certeza, tanto a los trabajadores como a los dueños del capital, para que se genere el empleo en México. Este tema efectivamente es muy discutible, porque hay quienes creen que aún reformando la ley en perjuicio de los derechos de los trabajadores, el país no atraería inversiones extranjeras o toda la cuantía que se necesitan. Y esto en virtud de que ya el salario muchas veces significa muy poco en los costos de producción, por lo tanto, esto no aligeraría la carga de las empresas. Así es, se habla también de que evidentemente los empresarios serían los únicos beneficiados, de que se les permitiría hacer lo que ya están haciendo, que en realidad ya están tratando de contratar y generar los menos derechos para los trabajadores que no tengan prestaciones, pero ahora lo quieren, digamos, que regular y legalizar. Entonces, bueno, los empresarios estarían muy conformes, porque podrían hacer además incluso para los técnicos despidos con mayor facilidad, pero sí se estarían perdiendo varios derechos de los trabajadores. Siento que en un país no puede basar su competitividad nada más en los bajos salarios y en la desprotección de su clase trabajadora, porque después de todo el desarrollo de un país tiene que fincarse también en la capacidad de compra de su propia población, lo que se conoce como mercado interno. Y si le están quitando salarios, si le están quitando prestaciones, pues están generando una situación contraria a la que se busca. Efectivamente, sobre todo buscar que la gente se capacite, que sea la mano de obra calificada que requieren los empresarios, pero no por eso darle todo a los empresarios en charola de plata, para que ellos puedan hacer y deshacer, porque como tú mencionas, lo importante también es la clase trabajadora, que ha estado perdiendo durante muchísimos años, ya que hay una pérdida del poder adquisitivo tremenda, el salario mínimo no alcanza para nada, y finalmente es algo que se critica mucho, pero poco se ha hecho para apoyar a esta clase trabajadora. Los empresarios tienen que asombrar su papel y también superarse mucho, abatir costos, usar tecnología, desarrollar mucho sus empresas conforme lo exige la situación global. No pueden sustentar su supervivencia pagándole muy poco al trabajador y quitándole derechos, desprotegiéndolo de la seguridad social. Efectivamente, la verdad es que a pesar de que la ley establece que los trabajadores tienen que tener un contrato, tienen derecho y así debe ser a las prestaciones que se establecen, lamentablemente muchas empresas han optado por evitar darles estas prestaciones, por contratar vía honorarios y otras modalidades por horas y demás para no estarles pagando vacaciones, aguinaldos, entre otros derechos. Sí, quieren imitar mucho el modelo estadounidense, donde se puede pagar por hora, pero es diferente porque el salario mínimo por hora es mucho, entonces puede un trabajador vivir más o menos, si no bien, pero más o menos puede sobrevivir con medio tiempo, con cuatro horas diarias, porque paga muy bien la hora, pero aquí el salario mínimo es de 60 pesos. Imagínense si establecen el pago por hora, de cuatro horas, le darían 30 pesos, si va a pagar en pasaje 14 pesos, suponiendo que nomás use dos camiones, pues ya está llevándose a la mitad del medio tiempo, ¿no? Yo creo que eso no es inviable y es inconveniente. Sí, la verdad es que esta propuesta tiene muchas cuestiones contradictorias, no se puede comparar, como tú mencionas, con otros países, y no es posible que los diputados en este caso quieran beneficiar a los empresarios a costa de los trabajadores, porque entonces, ¿de qué van a vivir? ¿para qué les va a alcanzar ese salario? Sí, desde hace tiempo existe un dicho que dicen que en México la clase empresarial, los patrones hacen como que pagan y los trabajadores también hacen como que trabajan, entonces yo creo que esto tiene que romperse este círculo vicioso y los empresarios deben pagar bien y los trabajadores también deben ser productivos, deben capacitarse, porque si vamos a pura simulación, no vamos a llegar a ninguna parte. Así es, ya se ha hablado de que en algunas partes del país se está recurriendo ya otra vez a paros técnicos derivados de la situación de Estados Unidos, que se están disminuyendo horarios de trabajo y evidentemente esto también genera que se disminuya el pago a los trabajadores y las producciones de las empresas, pero también, digo, los trabajadores ahí no tienen la culpa, y otras empresas también lo que están haciendo es optar por despedir trabajadores y algunos de ellos recontratarlos con salarios más bajos, y eso es totalmente ilegal. Aquí en México lo único barato que hay es precisamente la mano de obra, es decir, aún como está la ley actual, a la que están criticando porque dicen que es una traba para que se desarrolle el país, lo que no es cierto, entonces el salario es muy barato, la mano de obra ha perdido poder adquisitivo, pero terrible en los últimos incluso 10 años, 15 años, ya no digamos, comparado con 1976, que fue la época cuando el salario mínimo tuvo su máximo poder de compra. Así es, lamentablemente, pues de eso ya solamente queda el recuerdo, porque a la gente no le alcanza para comprar nada, incluso hay quienes tienen que buscar un trabajo adicional porque el que tienen de planta, digamos, no les alcanza para vivir, para mantener una familia, y una ley que venga a legalizar arbitrariedades, ilegalidades, y bueno, que ya no serían legalidades al estar en la norma, pero cuestiones que solo benefician a los empresarios, pues no es benéfica, y aquí los políticos y los supuestos representantes populares tendrían que actuar como tales para ver el beneficio de los trabajadores. Los sindicatos mismos deben cambiar, yo creo, que su comportamiento y también su pauta de acción, porque hasta ahora se han limitado generalmente a sacarle dinero a cuotas patronales, pero no incentivan la productividad, no incentivan la responsabilidad, incluso, y eso no es cuestión de la ley, es cuestión de responsabilidad que asuman y que entiendan en qué mundo están viviendo, en qué época, cuáles son las exigencias del momento, y no lo entienden. Sí, además hay una contradicción, porque si bien habla el líder del SUTEN de que la ley no se cumple al pie de la letra, él tiene razón, pero también si se hicieran las reformas que se quieren para quitarle algunos derechos a los trabajadores, seguramente eso se aplicaría, seguramente eso se lo llevarían a la práctica, entonces, bueno, pues lo ideal sería que se aplicara la ley actual y si hay algunos rezagos que se actualicen, pero no a costa de los trabajadores. Es decir, no se puede legalizar el incumplimiento actual de la ley, para que después este incumplimiento ya no sea incumplimiento, sino que sea una norma, se esté actuando entre el Estado de Derecho, y eso en perjuicio de los intereses de los trabajadores, que son muchos, ¿no? Sí, así es, pues el debate va a continuar, lo más seguro es que no se apruebe, porque hay una oposición manifiesta del PRI y del PRD, el PAN no puede sacarla sola, entonces, esto es bueno, pero lo que no es positivo es que se quiera atentar contra los derechos de los trabajadores. Y que se argumente, además, falsamente, que modificando la ley, así como está, va a traer inversiones, ¿o no es cierto? Sí, hay muchísimas otras maneras de que lo pueden hacer, las autoridades tendrían que trabajar en eso, al igual que los empresarios, y en lugar de estar viendo de qué manera, pues, ahora sí que afectan más a los trabajadores. Sí, le cargan más la mano a lo que le han cargado, ¿no? Es cierto, pero bueno, vamos a un corte y regresamos con otros temas.